Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J3, el modelo en especifico es el SM-J337VPP es compañía Verizon, es americano, para hacer el borrado vamos a insertar la batería, vamos a presionar sin soltar el botón de home o inicio sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen, nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar en este menú nuevamente aquí vamos a bajar a la opción que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido comenzará el formato, listo, ya hemos terminado aquí solamente vamos a presionar el botón de encendido de esta forma se hace el hard reset o borrón general en este teléfono Samsung J3 este método les va a ayudar a quitar pines, bloqueos y patrones cuando lo hayan olvidado bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!